Para descargar la herramienta de los controles, la creación de controles, pues os he dejado aquí en elchicomalvavisco.com en recursos, plugin y herramientas, viene aquí pone herramienta, creación, controles y desde aquí podéis ir al enlace donde se descarga fijaros que os lleva a esta página, tendréis que registrar, usuarios, loguear y entonces lo podríais descargar es gratuita, entonces una vez que lo habéis descargado vamos a empezar, aquí os explica como los pasos que hay que seguir para su instalación bien, vamos a instalarlo vale, he abierto el RAR y lo primero que nos dice es que tenemos que poner en la carpeta de documents, documents, maya, la versión que tengamos de maya, ahora no estamos trabajando en 2017 en la carpeta preference, icons, y aquí vamos a poner, preference, icons, esta carpeta que realmente dentro pues tenemos todos estos iconos, que son los distintos controles que hay vale, luego nos dice que pongamos en 2017, en la carpeta script pues vamos a poner este archivo Python vale, ya estaría, ahora por último lo que tendríamos que hacer es abrir el script editor, vamos a poner una pestaña Python, ya que este plugin o este archivo es formato Python y podemos ver, fijaros, que nos dice que tenemos que escribir este código lo vamos a copiar y lo pegamos en teoría, si todo bien, si ejecutamos este código vale, nos da un error vamos a ver por qué bueno, realmente yo creo que tendríamos que a ver, si yo quito este código primero, no vale, la manera correcta de hacerlo, de instalarlo es cojo y voy a seleccionar esta primera línea le doy control, enter y de esta manera estamos importando este archivo y ahora vamos a ejecutar este de aquí control, enter y ya nos sale para tenerlo ya fijo nosotros yo me he creado aquí una pestaña rig, que lo podéis crear aquí en new self os aparece, ponéis el nombre le doy ok le doy opuesto rig y lo siguiente es seleccionar el código con el botón central del ratón lo vamos a arrastrar hasta aquí aquí ya lo tenemos ahora fijaros que si yo cada vez que le doy el botón pues se va a abrir le voy a dar botón derecho y le voy a decir edit y nos vamos aquí a la primera pestaña y por ejemplo podemos poner un nombre cntrl de control y le voy a cambiar el icono ya que nos o podríamos dejar este que viene directamente porque fijaros si yo no lo doy a guardar me viene esto de control o podríamos generar crearnos uno porque creo que los que nos trae son los que se generan aquí vale bueno pues ya lo tendríamos vamos a dejar así ah muy importante darle aquí salvar todos los sales vale ya lo tendríamos este control lo vamos a borrar y vamos a crear el primero vamos a crear el del root y yo creo que para el root a ver uno yo creo que este nos viene muy bien fijaros que cuando lo pulso ya se nos ha generado y tenemos todo a cero vamos a ponerle el nombre y va a ser root y vamos a poner control voy a borrar el historia no es el que tenga algo vale no tiene nada vale ya lo tendríamos pues podríamos hacer lo siguiente bueno vamos a terminar de hacer todos los controles y luego vamos a ordenarlos vamos a crear yo creo que los demás ya con el círculo o vamos a ver por ejemplo vamos a empezar ahora con la con la cadera si con la cadera podríamos hacer un círculo que fijaros que aquí también tendríamos el círculo o sea podemos crear un círculo quizá un poco grande pero bueno y entonces para posicionarlo en la posición de la cadera donde la teníamos hecho vamos a hacer lo siguiente seleccionamos la curva luego con control seleccionamos el hip y pulsamos la tecla P con esto lo que hacemos es emparentarlo luego a ver a ver que me estoy dando cuenta que tenemos un problema grave y el problema grave es que este hip está mal hecho y por qué está mal hecho os voy a comenzar el porqué voy a sacarlo voy a sacar aquí está dos fijaros el hip está posición cero cuando es mentira esta no es la posición cero de la escena para eso que haya mucho cuidado cuando hacemos los freeze transformation es por esto no da problema fijaros que si yo tengo el leg tiene su posición el root vale si el root si que tiene que estar a cero pero el hip no entonces este lo voy a borrar pero a ver si tengo suerte fijaros que aquí tengo unos valores pues gracias a eso quizás no tengo que hacerlo a ver pivot si yo cojo no 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 voy a complicar porque esto lo veremos a ver más adelante el hip este lo voy a borrar voy a crearme un locator que esto va a ser más rápido y lo vamos a posicionar este era un momento bueno al borrar el locator fijaros que se me ha ido el constraint bien lo vamos a posicionar rápidamente fijaros que ahora si que tenemos unos valores no esto era aquí esto es locator vale lo seleccionamos seleccionamos el chest constrain par vale ahora si entonces vamos a volver a meter esto aquí y esto aquí todo ha ido bien esto se mueve el hip hace que se rote vale ya lo tendríamos como antes pero tenemos el hip con su traslación bueno lo que estábamos haciendo es que tenemos que colocar este control en la posición de la cadera bien selecciono la curva con control selecciono el locator hip le doy la p que lo que hacemos es hacer un hijo del locator y vamos a poner la posición y las tracciones todo a cero si tuviéramos alguna rotación también lo pondríamos a cero y fijaros como se ha colocado en su sitio ahora seleccionamos la curva y shift la tecla mayúsculas p y lo sacamos le vamos a poner el nombre de hip control vale ya lo tendríamos en su posición ahora si quisiéramos podríamos darle un poco de forma por ejemplo si entramos en aquí este botón podríamos seleccionar todo haríamos un poquito más pequeño y a mí este lo que me gusta es coger las esquinas y escalarlas dejar así un poco como un cubo voy a seleccionar todo y lo bajo un poquito más pequeño y si quiero lo puedo posicionar en la parte de la cadera pero como tengo las manos puede ser que me moleste entonces lo voy a dejar ahí para un modelo podría subir para arriba para abajo y como esté en modo edición siempre su eje va a estar bien posicionado vale bien ya tendríamos el de la cadera vamos a hacer lo mismo con los demás en este caso por ejemplo la cabeza podríamos crear otro un cubo o una curva por ejemplo vamos a hacer la curva que también me gusta y le vamos a dar otra forma este le vamos a buscar la cabeza p para hacer hijo la posición de translate a cero shift p para separar y le vamos a dar una forma para la cabeza damos el modo vértices vamos a hacerlo un poquito más pequeño y ahora sí que lo podemos mover para arriba un poquito más grande para abajo y por ejemplo a mí me gusta darle esta forma un poco para saber que la cabeza y que no me moleste un poco en la cara pero vamos le podemos dar la forma que queramos vale esto ya lo tendríamos ahora podríamos vamos a ponerle el nombre hit control bien importante ir guardando bien vamos a hacer otro en nuestra versión para el pelo por ejemplo 2 p ponemos a cero shift p y este pues es lo mismo le damos la forma que queramos este simplemente yo creo que lo voy a dejar así vale vamos a poner el nombre el control vamos a crear otro control vamos a crear otro control vamos a ir por ejemplo a hablar del brazo vale cerrando la curva luego el control T y ahora fijaros que tenemos estas rotaciones entonces lo tenemos que poner a cero vale ya lo tendríamos quizá para este deberíamos hacerlo distinto bueno voy a sacarlo shift p que forma le podríamos dar pues por ejemplo vamos a hacerlo vamos a escalarlo ya os digo podemos hacer la forma que queramos lo vamos a sacar para afuera por ejemplo así así incluso podríamos rotarlo voy a dejarlo uno así lo podríamos poner encima del hombro así así por ejemplo pero ya os digo que lo que sea más cómodo también luego para seleccionarlo así por ejemplo tampoco vamos a a ver ar control vale ya solo nos faltaría el de la muñeca fijaros a ver y lo mismo vamos a ver el control lo seleccionamos lo seleccionamos es y lo 14 p todo a cero shift p y entramos en mod edición y escalamos y esto podemos fijar así quizá podríamos bajarlo un poco hasta la parte de la muñeca vale, así a mi hay veces que me gusta darle alguna forma más cuadrada y es porque así puedo saber si está en su posición correcta, por ejemplo si yo ahora hago esto cuidado que vale, cuidado para que se ponga su eje en el centro que lo tenía mal lo pongo así un poco de forma cuadrada ahora lo vuelvo a seleccionar todo buscar un poco y lo que hago voy a rotarlo 90 grados no, 90 no, 45 a ver, esto o bien lo podría dejar así para saber que cuando está recto está de esta forma o lo voy a dejar así quizá yo creo que viene así un poquito más claro un poquito más grande e incluso lo podríamos bajar hasta la parte de la mano vale, ya lo tendríamos y ya ponemos el nombre vale, perfecto lo siguiente que podríamos hacer es ponerles bueno, no, nos faltaría la parte de la pierna este sí que lo vamos a hacer distinto vamos a ver si ya tengo algún control que nos pueda ayudar no, yo creo que vamos a seguir haciéndolo con círculos este en la pierna 0, 7 y le vamos a hacer lo mismo no, vamos a hacer una cosa distinta por ejemplo lo hacemos más pequeño lo llevamos hacia el lado vamos a rotarlo vamos a hacer un poco más pequeño también y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes para indicar un poco hacia dónde tiene que mirar claro, si lo tengo así bueno, quizás deberíamos dejarlo así y esto vamos a meterlo para dentro bueno, yo os digo que cada uno que lo ponga como más le guste vale, por ejemplo este lo que pasa es que me va a molestar como yo seleccione este así que este lo vamos a subir un poco ahí vale ya lo tendríamos este quizás está un poco grande vamos a escalar vale, perfecto vamos a guardar bien lo siguiente que podríamos hacer ya es empezar a ordenar un poco todo esto y alincarlo podríamos hacer varias cosas podríamos hacer por ejemplo si este es el root locator pues podríamos coger un momento que este no es vuestro nombre esto es led control podríamos hacer varias cosas una es tener un constraint del control hacia el locator que podríamos hacerlo pero nos podríamos ahorrar la cantidad de locator perdón de parents y pues podríamos hacerlo uno hijo del otro entonces vamos a hacer eso entonces el hip vamos a ponerlo donde está aquí el hip vale, no, primero es el root y este tiene que ser el root entonces este pum ahí vale entonces yo selecciono este control fijaros que ahora ya se va a mover no os preocupéis ahora de la parte izquierda bien lo siguiente es el leg entonces lo ponemos dentro del locator y el leg dentro perfecto leg entonces yo ahora cuando selecciono el leg pues ya podríamos verlo vale el siguiente por ejemplo el hip el hip va dentro del root ahora ahí lo tendríamos a los y esto pues con todos hip ya lo tiene el al vale perfecto perfecto cada uno de los locator está es hijo del control esto aquí y me faltaría el pelo vale pues ya lo doy vamos a volgar que nos faltaría ahora pues por ejemplo es ocultar estos locator pero antes nos faltaría hacer una cosa muy importante si yo selecciono el control del hip del root perdón tengo todo cero aquí no tengo ningún problema pero si yo ahora cojo el control de la pierna tengo unos valores y si yo en cualquier momento quiero hacer dejar la pose inicial del personaje pues claro al no tener esto no tengo problemas entonces vamos a hacer lo que ya creo que comenté en otro tutorial y es utilizar un script que tengo aquí en recursos script que es crear jerarquía root y auto vamos a abrir aquí lo explico si tiene curiosidad pues y vamos a copiar todo este código a ver con cuidado no es realmente toda esta parte de aquí de principio no hace falta pero bueno lo copio y nos vamos a ir a nuestro script editor y creamos una pestaña python y pegamos este código y como esto lo vamos a utilizar varias veces pues hacemos lo mismo seleccionamos todo el código con el botón de en medio del ratón lo arrastramos hasta nuestro self y le vamos a dar un nombre con derecho a editar pestaña y le decimos por ejemplo root cerramos y vamos a guardar bien esto que os recuerdo que lo que hacía que si yo selecciono un control le va a crear fijaros un grupo por encima de control con el mismo nombre root control otro y otro root al hacer esto lo que estoy consiguiendo es que cuando yo selecciono el control esté todo a cero fijaros que voy a borrarlos y lo que voy a hacer es seleccionar todos los controles con control y pulso para crear toda esta jerarquía ahora fijaros en cada control tengo un auto un grupo vacío un auto y root control hand de esta manera ahora fijaros vale el root está a cero ya estaba a cero antes pero fijaros el control de la pierna está a cero yo puedo moverlo y en cualquier momento pues si yo lo quiero poner en su posición inicial lo pongo a cero y así tengo todos los controles vale más cosas ya estaríamos casi terminando así que nos faltaría por ejemplo vamos a ponerle color a estas curvas bien podríamos darle si seleccionamos el control vamos a los atributos y fijaros que hay dos pétalas una es aquí en display claro que aquí podríamos darle un color a la curva pero no me gusta darse lo hay me gusta darlo en lugar del del nodo de la geometría en el shape dentro del shape nos vamos a object display drawing override y este que vamos a dar el color y os voy a explicar por qué aquí fijaros si yo voy a hacerlo por ejemplo con este control este control tiene dentro otro control que es el de la mano si yo se lo hiciera donde lo he visto en un principio que es donde pone la primera pestaña que es el aquí en display puede darle el color por ejemplo rojo a ver aquí nos ha puesto rojo perdón perdón aquí no es donde era un momento ahí no sé vale aquí object display no perdón vamos yo utilizo el otro por eso aquí está la primera pestaña otra una de ray enable y aquí le puedo dar el color por ejemplo este verde fijaros que se pone verde pero se pone verde también todo lo que hay en su jerarquía tanto este como este aunque este no esté por ejemplo yo le pongo color rosa si se lo pone pero a veces no funciona del todo bien esto de ponerlo así entonces a mí me gusta utilizar la shape de esta manera voy a dejarlo esto a cero también porque cuando yo voy a explicar el porqué también yo puedo tener en cualquier momento decir vale esto lo quiero ocultar que control que esto lo haremos con los locatos y se oculta todo si yo esto lo hago desde la shape y digo visibility solo se oculta el control que tengo seleccionado por eso me gusta utilizar mal la pestaña shape porque solo estamos afectando a ese objeto y no a toda su jerarquía bueno después de este rollo os digo cómo hacerlo vamos a seleccionar control empezamos por ejemplo con el de la pierna siempre vamos a utilizar para el lado izquierdo el rojo 3 shape drawing seleccionado aquí y le ponemos el rojo vale, perfecto que esté igual rojo la cabeza por ejemplo lo podemos poner de color amarillo eso lo ponen los principales los controles principales de color amarillo vale vale, este perdón no, vale bueno, le podéis poner los colores que queráis este por ejemplo me gusta poner solo de color blanco vale me falta de la cadera como un control principal pues se lo pongo amarillo vale vamos a guardar y ya solo nos faltaría hacer el mirror de estos controles bien para ello vamos a seleccionar el grupo que tenemos que tenemos del brazo y le damos control D para duplicarlo luego vamos a dar a shift P para separar de esta jerarquía y vamos a crear un grupo nuevo control G y vamos a meter este grupo dentro de este nuevo lo primero que tenemos que fijarnos que tenemos aquí una jerarquía completa pero todo tiene la letra L que por cierto me estoy dando cuenta que aquí no tengo AR L control muy importante cuidar estas cosas porque luego nos puede generar muchos fallos vale voy a ponérselo también a estos L vale lo que me interesa ahora como este va a ser los controles del brazo derecho tengo que cambiar esta L por una R vale aquí también me ha pasado lo mismo es un fallo bastante gordo y en la pierna igual pues muy mal por mi parte vale vamos a ponerle y a todo lo demás vale queríamos cambiar queríamos cambiar la letra L por la derecha entonces vamos a seleccionar el 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 grupo principal ¿no? y nos vamos a ir a Windows a ver dónde se está modificar search search a reemplazar y le vamos a decir que de forma jerárquica o sea que todo lo que sea hijo de este control le va a afectar entonces vamos a decirle que el texto barra baja L barra baja lo vamos a cambiar por barra baja R barra baja y le damos a reemplazar y fijaros como se nos ha cambiado todo vamos a quitar este 1 vale ahora le vamos a poner el nombre a este grupo que teníamos en un principio y le vamos a llamar mirror ar r gr de grupo bien y a este grupo el principal es el que le vamos a hacer el mirror que como habíamos hecho igual que con los brazos lo vamos a hacer aquí es decir rotar en x 180 grados y en escala menos 1 y ya lo tendríamos exactamente en la posición nos faltaría una cosa que es crear los constrain voy a hacer la pierna que también tendría que hacerlo aquí lo tendría control publicar si usted vamos a modificar el nombre reemplazar vale vamos a coger el control R de el brazo esto lo voy a ocultar para poder control vale R R con este constrain para mantenerlo vale luego la mano derecha y cuidado que no no lo he hecho bien a ver brazo derecho con brazo derecho constrain parent ahora sí el control de la mano con el control de la mano constrain parent y aquí está ahora el control de la pierna con donde está R ahora tendríamos que hacer la jerarquía vamos a ir a este a ponerlo bien en su sitio entonces donde iría pues voy a hacer esto un poco más pequeño vale pues fijaros que tendríamos cuidado que esto no lo he hecho el mirror cuidado control para crear el grupo mirror leg grp de grupo rotar 180 y cuidado una cosa antes de hacerlo que tengo que quitarle el constrain a la pierna que he hecho leg R este lo quito para hacer primero el mirror 180 y las escalas a menos 1 ahora sí que lo tengo ahí vale control más esto control constrain vale ahora sí vale ahora es tan simple como decir vale donde tengo el brazo izquierdo aquí pues lo vamos a grabar justo en el mismo sitio dentro del hip y luego hay que buscar el leg ¿dónde está el leg? a ver ¿dónde está? ah vale está aquí esto está dentro del root vale pues aquí dentro vale nos faltaría simplemente cambiar los colores a los controles pues este en lugar de rojo lo vamos a poner en el color azul azul y este azul bueno y ya prácticamente lo tendríamos solo nos faltaría pues ocultar estos locatos y como habíamos dicho antes yo no podría yo podría hacer coger seleccionar el h para ocultar pero me ocultaría todos los controles entonces lo vamos a ocultar a través de la sel selecciono el root y le digo y le quito todas estas dos cosas fijaros como ya no se ve vamos a seguir buscando el hip pues se lo borro vamos a buscar vamos a buscar el h g se lo oculto este también este también vamos a ver un poquito más rápido incluso podríamos hacer un pequeño script para hacer todo esto pero bueno no es un curso de programación por lo tanto tampoco quiero liaros con todos los códigos ya lo tendríamos otra cosa que me gusta es meter estos controles dentro del grupo de lego bueno y fijaros que ya tendríamos terminado nuestro rig muy simple si fijaros sin ningún hueso sin hacer ningún pesado porque este personaje pues no sirve para esto fijaros a ver voy a ver si tienen aquí la no tengo las texturas puestas quizá tengo que generarlas vale ahora voy bien pues fijaros que podríamos seleccionar el control principal y moverlo control de la pierna moverla lo principal moverlo uy cuidado aquí tenemos un problema y vamos a ver a que es debido vamos a ver vamos a ver esto porque se mueve al revés como si tuviera una duela transformación a ver si lo he metido mal este grupo tiene que ir dentro del hip y aquí hay un problema gordo vamos a borrar el constrain este constrain y este constrain a ver vamos a ver el brazo con el brazo constrain par vale se mueve y esto se mueve y ahora vamos a coger el control de la mano y el control de la mano constrain par vale pues ya está algo habría hecho mal habría dado sin querer otro tipo de constrain pero bueno vamos a mover esto mover esto en un momento podría hacerlo y ya casi lo tenemos nos faltaría hacer una cosa muy importante cuando queremos llegar a un rig ya finalizado y es por ejemplo vale vamos a decir este control se puede trasladar rotar y escalar vale fijaros yo escalo pues no hace nada por lo tanto como no hemos hecho los constrain de scale lo podríamos hacer donde estamos vamos a hacer que sería seleccionar el control la pierna constrain scale vamos a ver si a ver si escalamos fijaros como la pierna si se escala entonces esto pues lo tenemos que hacer con todo este con este este con este esto con esto esto con esto tanto en un lado como en el otro cuidado esto con esto esto con esto vamos a ver vamos a ver si ahora si escalamos nos falta uno más esto esperaros porque esto lo he hecho más este dio una escala y no es con este sino es con chest control escala vale ahora si ya lo podemos escalar perfectamente vamos a guardar vale lo que os decía es vale este control se puede escalar se puede rotar etc todo vale el siguiente control este que podemos hacer rotar hacia delante y hacia atrás pero hacia este lado no porque ya se rompería esta forma de animar entonces las rotaciones en z la podemos bloquear y ocultar rotación en i pasa exactamente lo mismo por lo tanto esto lock and halt y lo mismo con su otro lado rotaciones lock lock and halt esto lo podemos trasladar pues no nos interesa por lo tanto estas también ocultar cuidado las tres relaciones lock and halt y este igual esto lo vamos a escalar pues no entonces pues lo ocultamos lock y lo mismo con este la visibilidad bueno esto pues podríamos ocultarlo también y bloquear o podríamos dejarlo porque en cualquier caso siempre podríamos ocultarlo pero bueno si no nos molesta podríamos dejarlo pero yo casi casi prefiero ocultarlos bueno vamos a dejarlo y vamos a hacer exactamente lo mismo con los demás este que hace pues una detraglación nada de escala y solo va a rotar y en que eje en y por lo tanto estos dos los bloqueamos y ocultamos este igual solo va a rotar en x todo lo demás bloqueado y oculto lo mismo con este que este no va a rotar uy cuidado que esta rotación no está bien a ver esta si está bien y esta porque no está bien aquí hay algo que se me ha movido a ver a ver a ver esto no pues este control lo voy a borrar y voy a duplicarlo entonces rápidamente voy a borrar todo este brazo porque yo creo que no está bien si queréis lo pauso un momento y ahora ya lo continuamos vale ya lo he corregido simplemente lo que me había ocurrido es fijaros lo que hay que llevar cuidado cuando he hecho el mirror de la geometría como no estaba en el centro exacto el eje al hacer el mirror no lo ha hecho bien por lo tanto no estaba rotando justo del mismo sitio por eso había mucho cuidado con esas cosas ahora fijaros como ya puedo rotar esto perfectamente y rotar esto también y lo bueno también de haber hecho esto del mirror si yo por ejemplo selecciono los dos pues puedo hacer esto o puedo seleccionar las dos manos y rotas de forma simétrica bueno pues yo creo que ahora si que tendríamos ya el personaje completamente terminado ya hemos repasado a ver vale no me faltaría terminar esto que es escala nada y esto lo que va a hacer es rotar en y por lo tanto todo lo demás hay y el pelo pues lo mismo nada de esta manera no nos preocupamos que no vaya a hacer fijaros que yo solo voy a rotar de la forma correcta bueno pues ya está ya tendríamos nuestro logo preparado para para animar de una forma muy simple esta forma de este tipo de rig bueno podríamos llamarlo rig se utiliza sobre todo con objetos que no tienen deformación claro todas las piezas son rígidas y entonces nos sirve muy bien este tipo de cosas para hacer rig muy rápidos chau